Por aquí, ¿por dónde puede ser, por favor? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Hola, ¿qué pasa? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Hola. Ah, sí, aquí. Vale, voy a dar un concierto. Sí, voy a dar un concierto. Voy a dar, esto lo hice, pues toma, para concertar. Y voy a concertar con esta cosa. Por favor, vamos a concertar. Vale, ya vamos. Ahí va. Esto no... Oye... Oye, esto está atascado, macho. Esto no... Tomé... Ay, por favor. ¿Quieres que sea así? Vale, perdona, claro, sí, claro. No había tan cuenta que es así. Perdón, vamos allá. Confiatazo, vamos allá. Hombre... Mucho mejor la tele, ¿eh? Por favor, hombre. No sé, monótono, ¿no? Pero vale, ya que no... ¿Coméis? Ah, que no... Tampoco... Esto... Ah, sí, joder, macho, es que esto... Ah, vale. ¿Y ahora qué? Ah, ahora de... Ah, sí. Uy, qué pena. Sí, 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 ya lo sé, ya. Que lo pone así y ahora le... Que ya lo sé. Que ya lo sé, que te pones esto y hace eso. Que ya lo sé, pero que todo no se puede. ¿Cómo vas a hacer esto y vas a hacer ilusionarlo esto? Hombre, por favor, de eso. Anda, mira, mira, mira. Mira eso. Mira cómo es eso. Mira, 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 mira. ¿Va haciendo nada el PC? Perdón, joder, pero yo qué sé. Ah, vale. Que tiene que poner esto así. Ah, vale. Vale, venga. Ahora vamos. ¡Ahí va! ¡Joder, macho! ¡Mira qué... ¡Joder, me cago! Ahora... ¿Y ahora cómo te pones mal? Bueno, no, no, no. Me está... Me está aliando, chaval. ¿A qué hago nada más? Pues tiene que pasar, hombre. Tiene que pasar. Nada, que no... ¡Ay, ojo! Bueno... Nada se ha encrustado. Que ya voy. Espera, espera, espera. Vamos, espera. Tira, 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 tira. Sí, tira, 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 tira. ¡No, no, no tire, no tire! ¡No tire! ¡Cuidado! A ver, ¿eh? Tampoco empuje, por favor, por favor. No empuje, joven. Es que cuando te lo das en instrucciones, ¡yo qué sé! ¡Yo qué sé! Espera un momento. ¿Eh? No, que no puedo. A ver, espera. ¡Ah, mira! ¡Ah! ¡Claro! Ahora ya se lo tenemos. ¡Ahí va! ¡Joder! Eso no... Aquí había un palo. Esto tenía un palo aquí, ¿no? ¿O qué? No, ¿dónde? No, ahí no es justo, ¿no? No, no tiene palo aquí. ¡Ahí va! Es que no... Es que no... Es que no... Es que no... Eso ya se ha puesto. Se ha puesto ahí. Perdón, ¿eh? Perdón. Vamos a salir un momentito. ¡Joder, macho! ¿Cómo te pones esto? Pásate, perdón. Pásate ahí, por favor. ¡Dame! Ah, espera. Es que es un momentito. A ver si lo... ¡Au! ¡Fenomenal! Ya lo tenemos. ¡Ven! ¡Uy, va! Oye, ahí está. Esto tenía una A aquí, ¿eh? Una A. No sé, alguien... ¿Eh? ¿Dónde? ¡Ay, perfecto! Es que no, se ha puesto esto. ¡Joder, macho! Un momento, ¿eh? ¿Cómo lo podemos poner así esto? Espera que... A ver un momentito. Oye, pues que te lo ven sin instrucciones. Yo qué sé, chaval. ¡Hala, vete por ahí, escaroso! Pepe, vete para acá. Voy yo. Vente para acá, Pepe. Bienvenido aquí a Culturas 2. Vendemos aquí con Luis y conmigo. Hola. ¿Qué tal? Amigo payaso, ¿qué tal? Bueno, este es un fragmentito de Encerrona. Sí. Pero bueno, que no se lo tienen que perder. Gracias por traernos Teatro de la Televisión. Es un lujo. Nada, encantado. Voy a teneros aquí a los dos, Pepe Villuela, Luis Yermejo. Lo primero de todo, hoy vamos a hablar de payasos, en general. La vida payaso o la vida mejor. Lo primero, ¿payaso o clown? ¿Payaso? Sí. ¿Por qué? Sin duda, le he mirado a él a ver qué decía. Y se hubiera dicho... Yo he tirado para adelante. Yo he visto y digo, bueno, no, 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 payaso. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Explícadme. Explica esto, lo explico yo. Sí, yo he hecho el punto ahí. Que viene, 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 me cuesta volver a mí ahora. Claro, claro, claro. No, 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 payaso, payaso. Payaso, payaso, porque sí. Porque tiene que ser así, ¿o qué? Tenemos una palabra en nuestro idioma que es preciosa, payaso. Entonces, yo creo que muchas veces nos da miedo utilizarla porque ya la hemos confundido con un insulto. Y entonces, cuando alguien te dice, o me preguntan, ¿tú qué eres? Digo, yo soy payaso. Y el clown. Digo, no, no, payaso. Y dicen, hombre, pero no te insultes. No, no me insulto. Creo que, o sea, intentamos dignificar con la palabra clown lo que, por otra parte, es absurdo dignificar. Porque el payaso es suficientemente digno precisamente por su torpeza, su vulnerabilidad, su propia estupidez. Entonces, a mí me gusta la palabra payaso, me gusta mucho. A mí me gusta... Coincides, Luis, ¿no? Sí, sí, total. Suscribo totalmente el payaso como idiota, como... Claro que sí, perdedor. Perdedor, sí. Me pongo el sombrero... Torpe, sí, sí. Caricaturista de su propia deformidad, no sé, podríamos empezar a fantasear y decir mil cosas, pero payaso, siempre que... Antes que clown. Por supuesto, clown también, pero payaso. Increíblemente. Vale, sí, me ha quedado claro. Claro. Bueno, los dos estáis aquí porque coincidís en el Teatro del Barrio con distintas funciones. Pepe con Encerrona, ya llevas muchísimos años de gira. Luis con el minuto del payaso, ahora también con los que hablan, con Valen Alterio. ¿Cómo han surgido y cómo van evolucionando estos espectáculos, estas obras? Empieza Pepe. Pues, mira, surge como una necesidad de trabajar, en mi caso, no tenía trabajo y entonces, bueno, pues empecé a explorar por ahí. Y ahora se ha convertido en algo que ya no puedo abandonar. Porque la risa del público a mí me ha generado una adicción. Soy adicto, tengo que confesarlo. Entonces necesito hacer comedia. Necesito salir al escenario con la exigencia de conseguir carcajadas. Y cuando eso se produce yo me voy a casa nuevo. Y creo que además la gente guarda un gran recuerdo de sus payasos precisamente porque en los momentos más complicados les ha podido ayudar. No digo a olvidar el problema o el trauma que se pueda llegar a tener en un momento determinado, sino a vivirlo mejor, de otra manera. Oye, ¿y cuando no se produce? ¿Cuando se produce esa risa? Bueno, es el riesgo. Es el riesgo. Hay que torearlo también. Pues sí, lo toreas y lo soportas y bueno, pues te vas a casa un poquito más frustrado. Bueno, pero también el payaso vive jugando con ese fracaso, que no se rían. Y se trata también como, pues bueno, a ver que también te pasan cosas. Cuando haces algo que crees que va a funcionar, que va a tener muchísimo, va a brillar y es un fracaso absoluto. Absoluto, se abre una grieta debajo y te entierras ahí. Tierra, tránsito. Se abre una fisura. Empieza una fisura poco a poco y se empieza a abrir. Escenario traga, a mí tú te empiezas a hacer pequeñito. Y te haces pequeñito, pero luego también el público te devuelve, te hace grande. O sea que, bueno, según cómo, de pronto, según qué fracaso puede ser un... Se puede abrir un universo lleno de muchísimos colores. Cuéntanos tu experiencia también con esos proyectos, con esas obras. El Minuto del Payaso, los que hablan, cómo nacieron, cómo van evolucionando esas obras, Luis. Bueno, pues cada una, desde luego, que es una suerte también tener un... Que te acoja un espacio como el Teatro del Barrio. Sí. Que es que está siempre ahí, en mi caso, y creo que también el tuyo, invitándote a que vayas ahí a mostrar esos trabajos. El Minuto del Payaso surgió después de haber hecho... A mí los payasos siempre me han atraído, después de haber hecho Horacios y Curiaces en la Abadía, pues con José Ramón Fernández, Fernando Soto y Luis Quespa me dijeron, tú tienes que hacer un payaso. Tú has nacido para esto. Tú tienes que hacerlo, tú tienes que... Entonces, pues me lo pusieron en bandeja. Y ahora no me puedo, y lo que te pasa, ahora no lo puedo soltar, no, no, es que es una adicción. Sí, es una adicción. Y tenéis un payaso favorito, porque yo creo que se habla poco igual de la figura del payaso, no sé cómo lo veis, pero no sé, Chaplin, los payasos de la tele, el Joker, si me apuráis. ¿Tenéis un payaso favorito? ¿O payasa? Sí, favorito, favorito, no, hay como una especie ahí de universo, de panoplia bastante amplia. Yo, me dices que te diga uno, pues a mí me gustaba mucho ver a Grock, por ejemplo, me parece que además es un payaso completo por su capacidad musical, pero luego también tiene algo en su estética que es ambiguo, ¿no? A veces no sabes si te da miedo o risa, es como una especie de niño gigantesco a mi Grock. Bueno, creo que es uno de los grandísimos maestros, pero claro, luego está Charlie Riebel, Chaplin, tú lo has comentado, Buster Keaton, es que es difícil. Sí, es que es un conjunto incluso, te diría que hay muchos, la gran traición de actores españoles de este país, desde José López Oaz, que para mí son buenos payasos, ¿sabes? Por cómo ves esas películas, atraco a las tres y son todo, es una camarilla de payasos, ¿sabes? Es una buena trupe, entonces yo he ido bebiendo de todo esto y luego también he tenido la suerte de que mis compañeros de escuela y de profesión y de encontrarme con grandes payasos, ¿sabes? Entonces yo me quedo fascinado y trato de, bueno, de observar. Yo creo que ahora que lo pienso, es verdad que todos estos payasos y los que ya, digamos, nos autodenominamos payasos y demás, bien, estamos bien, pero para mí los grandes maestros de los payasos son los niños, los pequeñitos, los niños que no saben cómo se mueve uno en el mundo, que hablan mal, que se mueven con dificultad, y también los ancianos, los viejos. En esa fragilidad, en el nacimiento a la vida y en esa parte ya un poco más crepuscular, yo encuentro muchísimos elementos. Pues eso que estás diciendo, lo decía también Charlie Riebel, decía que su gran secreto para actuar era fijarse los niños, que él se sentaba en un parque, les miraba y en él se inspiraba, ¿no? Un payas también con sus luces, con sus sombras, ¿no? Claro. Sí, es verdad, es que los niños, y pasa mucho que muchas veces en alguna función de teatro, cuando estás ensayando, te haces muchas preguntas, piensas demasiado, no, pero ¿por qué mi personaje haría esto? Y fíjate en cómo juegan los niños, ¿no? Los niños salen ahí y automáticamente, adiós, y se van a otro lado, hola, hola, ¿qué tal? Y juegan enseguida con alguien, no piensan tanto, juegan. Y eso es verdad, esos son los maestros. Yo creo que son los maestros. Y también, como dices, yo no paro de observar a la gente, por muchísimas razones, pero la gente mayor, sí, la gente más grande, también me parecen muy buenos payasos, porque de pronto, no sé, parece como que salen a la calle y se les quedó grande o chico el traje, ¿no? Y entonces, de pronto, es muy entrañable y son seres también vulnerables y muy, bueno, muy apetecibles para explorar. Y también otro gran payaso, bueno, tú la encarnaste, Marcelino Orbés, el mejor payaso de una docufección maravillosa, magnífica. Y ahora, claro, igual que Charlie Rebel, ¿no? También con sus luces, con sus sombras, historias incluso que conmueven, ¿no? ¿Por qué nos conmueve tanto la lágrima del payaso? Yo creo que representa la parte vulnerable del ser humano. Ahí en el escenario habéis puesto unas maletas y habéis puesto ropa grande y desmesurada, ¿no? Entonces, los payasos, yo creo, por ejemplo, toda la gente que huye, por ejemplo, los refugiados, la gente incluso que va por la calle empujando un carrito llena de cosas que ha podido ir encontrando en la basura, tiene muchísimo que ver también con la imagen del payaso porque es esa parte de perdedores o de perseguidos que no acabamos de querer reconocer que en el fondo todos llevamos dentro, ¿no? Antes comentábamos, antes de entrar aquí, pues eso que nacemos para morir y que nacemos ya con la partida perdida. Bueno, pues el payaso encarna yo creo que esa sensación que tenemos todos de ser perdedores. Y representa por su aspecto estrafalario, por su ropa, por su propia nariz roja muchas veces, esos seres marginales con los que inevitablemente estamos conviviendo, pero que a los que damos la espalda. En el escenario lo vemos y nos hace gracia en la vida y evitamos mirarlo porque nos provoca demasiado dolor. Entonces, bueno, pues a lo mejor la lágrima del payaso tiene también que ver con esa ventana al dolor que ellos abren de una forma tierna, ¿no? Qué bueno que viene explicado. ¿Tú crees? Sí, sí, de verdad. Algo más que añadir, Luis. No, 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 de verdad. Solamente, sí que es eso, que es verdad que yo me fijo mucho en el dolor. No sé, yo creo que trabajamos con el dolor permanentemente, ¿no? Y en la calle lo que vemos son payasos dolientes, no sé, ¿no? Y entonces, claro, cuando lo subes al escenario, pues te conmueve ver que tú estás ahí, ¿no? Sí. Es un espejo en el que tú te ves reflejado. Entonces, bueno, y te conmueve la lágrima o te puede hacer reír, que eso también... Y te deja una lucecita y que tú, como decía, ¿no? Y que luego, en cualquier momento, te asalta esa... Pues te viene la carcajada porque te recuerdas a Pepe en alguno de sus momentos tan milagrosos. Pues le voy a echar un par de narices. Bueno, no dos narices, le voy a echar tres. Tres narices de payaso. ¿Compartimos tres narices de payaso? Sí, vale. Pero me vas a permitir que yo me ponga la mía porque yo vengo con la... Bueno, que especialito, Luis. Pues nada, ponte la tuya. No pongo nada, me la rechazo. Nada, ahora con las narices puestas. Venga, vale. Contadme con qué payasadas estáis, con qué proyectos estáis. Qué bueno, qué bueno. Me encanta eso. Te encanta. Dicho así, a mí me encanta eso. Bueno, pues es que ya te compré yo, te voy a dar a Dios. Yo me voy a presentar a la Selección General. Sí. Yo voy a ser su secretario. Secretario. ¿Vas a fundar un partido de payasos? Sí. Pues estaría muy bien una escuela internacional de payasos. Eso se lo he propuesto al Teatro del Barrio. Anda. ¿Y qué te han dicho? Me lo van a auspiciar. Se lo compran. Se lo han dicho, anda ya. Sí, me han dicho. Han dicho algo de auspiciar, pero bueno. Bueno, pues Luis Bermejo, Pepe Villola, muchísimas gracias por estar aquí en Culturas 2. Un placer. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Un placer. Un placer. Un placer.